El presidente Petro, como es habitual, desde que asumió la presidencia en junio del 2022, debió salir a desmentir un nuevo rumor implantado por los medios de comunicación frente a la administración, a su administración y sus decisiones. En la mañana de este jueves, el presidente Gustavo Petro le respondió directamente a un trino de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, en el cual citaba un artículo de la revista Cambio, en el que se aseguraba que su papá, Gustavo Petro Sierra, mantendría una relación con Gloria Esperanza Acevedo Montañez, y que por esta relación, ella sería nombrada como primera secretaria de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia en España. El presidente Gustavo Petro, al ver que este rumor se empezó a esparcir por los diferentes medios de comunicación que empezaron a difundir esta supuesta noticia dada por la revista Cambio, trinó y citó un tuit del medio de comunicación La Silla Vacía, donde según él, abro comillas, propagan el infundio contra su padre, cierro comillas, y no tiene en cuenta que tiene 87 años, y su pareja sentimental, con la cual lleva más de 30 años de casado, murió el 3 de julio del año pasado. Y citándose entre sí, propagan el infundio contra mi padre, que tiene 87 años, ni siquiera se leen a sí mismos. Aquí está la esposa de mi padre, su nombre y la fecha en que murió. En esta misma cita que hizo el presidente Gustavo Petro sobre el trino de La Silla Vacía, que difundía la información publicada por la revista Cambio, donde aparentemente, el padre del presidente Gustavo Petro, el señor Gustavo Petro Sierra, tendría una relación, una señora, la cual llegaría a un cargo diplomático en España, pues se permitió también adjuntar un link, donde lleva a una noticia del canal de información, del medio de comunicación Tele Santander, donde acotan la muerte de la esposa, hasta ese entonces, del padre de Gustavo Petro, de la señora Berta Giraldo, con la que permaneció más de 30 años de casado, y el cual fue el 3 de julio del 2022. Veamos lo dicho por Tele Santander. Murió Berta Giraldo, esposa del padre Gustavo Petro. La señora Berta Giraldo, esposa del papá del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ha muerto en las últimas horas. Al respecto, se informó que el deceso se dio durante las horas de la mañana de este domingo 3 de julio, aunque las causas no han trascendido. Otro punto que llama la atención sobre este presunto rumor que habría exparcido la revista Cambio, es las pruebas o los detalles o las fuentes que habría consultado para dar esta información y, por supuesto, sostener que la llegada de la señora Acevedo Montañez a la Embajada de Colombia en España sería por una presunta relación con el padre del presidente Gustavo Petro. Y, pues, queremos compartir con ustedes esas pruebas que presuntamente llevarían a cambio a firmar esta noticia. Veamos. En efecto, a Acevedo y a Petro Sierra se les ha visto juntos en la Cancillería atendiendo reuniones preparatorias para el cargo que asumiría la próxima diplomática en la península ibérica. Pero esta no sería la primera vez. Acevedo fue nombrada como jefe de oficina de control interno de la Unidad Administrativa Especial de la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá, como consta en su hoja de vía, el 8 de enero de 2014, cuando el alcalde de la ciudad era Gustavo Petro Urrego y permaneció en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2017. Como ustedes pueden ver, estas son las pruebas que tendría la revista Cambio para afirmar que el padre del presidente Gustavo Petro, el señor Gustavo Petro Sierra, tendría una relación con la señora Acevedo, quien sería parte de la Secretaría del Consulado de Colombia en España, por tener esta relación y aludiendo al nepotismo que tendría Gustavo Petro para nombrarla allí. Y esto contradice unas declaraciones que dio también posteriormente el padre del presidente de la República de Colombia a la revista Semana, en donde no solo afirma que no tiene ninguna relación con la señora Acevedo, sino que también afirma que se estarían volviendo locos. Veámoslo dicho por el padre de Gustavo Petro. Petro Sierra, de 81 años, aclaró que conoce a Gloria Esperanza Acevedo. Fue compañera de trabajo en la Contraloría General de la República. No sé por qué la nombraron. No tengo la menor idea y no es novia mía. No sé qué es lo que está pasando. No sé si es que nos estamos volviendo locos, expresó el padre del jefe de Estado. Me sorprenden con esta noticia, añadió. Seguidamente contó que, viví con la señora Berta Victoria Giraldo López y ella murió el 3 de julio de 2022. Duramos 38 años viviendo. Me casé con ella por lo civil. Me ha dolido mucho su fallecimiento. Estoy en esto. Por esto, no sé de dónde sacan esos cuentos. Yo fui compañero de trabajo de Gloria Acevedo. La conozco. Es una persona muy querida, muy amable, muy buena trabajadora. Es muy capaz, pero no es muy novia y no ha metido la mano por ella. Hay varios temas puntuales que han vuelto virales en las redes sociales cuando salió esta noticia o esta publicación de la revista Cambio. Y es primero que la señora María Fernanda Cabal haya citado una noticia de la revista Cambio que tanto ha criticado en las últimas semanas por sacar diferentes artículos. Hablando de ella y, por supuesto, también de la relación con su esposo y, pues, algunos volteos de tierra y demás denuncias, como es la revista Cambio. Y como la revista Semana es la que publica, pues, la reacción del presidente del papá, del presidente Gustavo Petro, donde afirma que no tiene ninguna relación con esta señora y que aún vive el duelo de su esposa fallecida en julio del año pasado. Pero la verdadera pregunta es qué intención tiene, pues, la revista Cambio y las personas que han difundido estas noticias frente a publicar esta noticia y desestabilizar, de algún modo, este nombramiento de la señora Acevedo en el consulado en España. Y también si se debe centrar esta noticia sobre el rumor que tenía la revista Cambio o si necesariamente la señora Acevedo cumple con los requisitos para entrar, pues, a este consulado y cumplir sus funciones en este, pues, en esta representatividad que tiene Colombia ante el país ibérico. Entonces, queremos saber su opinión frente a lo que sucedió en esta ocasión. Si creen que, pues, puede ser un caso de nepotismo o simplemente es un rumor a oídas que simplemente busca empañar la imagen de la administración del presidente Gustavo Petro. Mi nombre es Julián Lampré y recuerden, somos el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Recuerden suscribirse, darle like a este video y, por supuesto, estar muy pendientes del contenido del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. ¿Qué puede ser? Tenemos que garantizar que esta paz no se nos diluche, no se nos convierte en una paz de los sepulcros. Necesitamos, de verdad, afirmar un proceso vivo, dinámico, lleno de esperanza. Uno dice unas ideas y no le importan cuáles sean los resultados de las encuestas. Porque uno no hace política para estar de acuerdo con las encuestas. Es un proceso de convicción. Colombia, nuestro país, si no hay un viraje en el manejo de la cosa pública por parte del Ejecutivo, pues, vamos a ir por un despeñadero sin fin. Aprovechándose de su condición de funcionarios del Estado, segmentos de las Fuerzas Armadas y aún ministros de Estado, se empecinan en imposibilitar de que en nuestro país haya la posibilidad de una reconciliación. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas.